Toda mi vida Yo no había deseado tener un hermano. Alguien con quien poder jugar. Con quien poder compartir mis emociones. Alguien a quien contarle mis secretos y mis dudas porque aunque soy pequeño tengo muchas. Mis padres no podían tener niños. Eso es lo que les dijeron los médicos. Qué raro. Todos los papás tienen niños, pero ellos no. Así que al final se decidieron y me fueron a buscar a mí. Siempre que les pregunto ellos intentan explicármelo lo mejor posible. Y aunque me aclaran muchas cosas, al final siempre me quedan dudas. Han habido épocas en las que a mi padre le daban ataques de besos. Podía darme entre 50 y 100 besos al día. Mi madre intentaba calmarlo, pero era imposible. Si hacemos números, salen unos 28.000 besos al año. Después de un par de años que yo llegara, fueron a buscarte a ti. Ahora que te tengo, no puedo jugar contigo porque no sabes jugar. Tampoco puedo contarte mis secretos ni mis dudas porque no escuchas nunca lo que te digo. No puedo ir en bici contigo porque no sabes ir en bici. No puedo jugar a la pelota porque no sabes jugar a la pelota. No puedo salir a correr contigo porque no sabes correr. No sabes hacer nada. Nada. Estoy cansado de recoger todo lo que tiras. Rompes todo lo que está a tu alrededor. Pero mis padres te siguen queriendo. Y yo... ¿Sabes qué te digo? Que no te cambiaría por nada del mundo. Que no te cambiaría por nada del mundo. Que no te cambiaría por nada del mundo. ¡Ten14, 30 años! Gracias por ver el video.